Si tu piso ya está así muy maltratado, por más que limpies, sigue quedando igual. Posiblemente cuando lo pusieron no tuvieron cuidado y lo mancharon mucho de cemento, de todo, todo material de construcción, pintura, tiner. Vamos a poner lo que es un resaltador de color o un sellador de piedra natural. También le sirve a este, aunque sea a loseta le sirve. Entonces, miren, siguen saliendo las manchas. Hay uno que es color natural, pero si le pones color natural va a quedar igual que aquí. Hay otro que es apariencia húmeda y uno apariencia mojada. Vamos a ponerle que es apariencia mojada porque al final no va a penetrar tanto, pero si va a servir mucho. Si aplicas con un trapo, no esparces bien. Miren. Ahí se ve la diferencia. Y ya no se va a secar. Prácticamente es el color que va a tener. Prácticamente es el color que va a tener. Y ya no se va a cantar. Y ya no se va a tener. Miren. Miren. Gracias.